Esto es boxear. Esto es Mexican Style Boxing. Esto es boxear. Bienvenidos. En el box hay muchos movimientos para defendernos. Movimientos que se hacen con el objetivo de que los golpes que te lancen sean menos efectivos y luego luego buscar la mejor posición posible para golpear. Entonces, los movimientos defensivos se hacen para muchas cosas, depende del nivel que tengas que hayas alcanzado. Por ejemplo, para molestar a tu oponente, para demostrarle tu superioridad, para demostrarle que su boxeo no está funcionando contigo. Puedes rechazar golpes como lo están viendo, solo aventando la mano hacia afuera. Eso si lo han hecho o te lo han hecho, sabes que es hasta cierto punto frustrante el que te des bien los golpes con esa facilidad. Y eso es para lo que sirve saber defenderte. Esa es la clave de todo lo que vamos a ver en este video. Hacerle creer a tu oponente que su boxeo está lento, está predecible y eso en el ajedrez del boxeo lo puede llevar a apresurarse a lanzar golpes y ahí, en ese descuido que tú provocaste, es cuando le puedes ganar. Hacerlo caer en el error constantemente. Eso es tener una buena defensa, no solo saber cubrirte para que no te peguen, sino hacer que cometa varios errores. Ahora, también no se usan todos en una pelea algunos de estos movimientos defensivos, por muy básicos, ni los vas a poder usar. Los vas a usar quizá una vez, pasa lo mismo con las combinaciones. Puedes entrenarlas y debes entrenar todas las que te sean posibles, aunque tú sepas que en tu manera de boxear solo utilizas tres o cuatro. En el video anterior empezamos con estos movimientos. Primero vimos el bending, algunos variantes de este movimiento y luego vimos la salida hacia atrás de la zona de pegada rebotando en puntas, también con algunas variantes. Ahora vamos a continuar con esta serie y vamos a empezar con el bloqueo, con la mano izquierda y también se puede hacer con la derecha. En ambos casos, bloquear los golpes así es para demostrar que no te intimida a tu oponente. Cuando estás más cauteloso, tratas de esquivarlos o estás más alerta haciendo pasos hacia atrás, saliendo constantemente de la zona de pegada. Pero esta manera de bloquear se usa aguantando el golpe para contraatacar, aprovechando el movimiento de tu oponente cuando vaya regresando la mano a su guardia. Debemos aprender a bloquear también con los codos de esta forma. No solo es bajar el codo, es aprender a no caer en el engaño de cubrir el estómago y descubrir la cara. El objetivo es aprender a hacer movimientos completos. En este caso, a bajar junto con el codo tu centro de gravedad enconchándote y así no descuidar la cabeza. Suena fácil, pero tienes que entrenarlo para que no lo hagas de la otra forma, donde solo bajas el codo. Como les decía, podemos rechazar en lugar de bloquear. Ya estudiaste a tu oponente, ya sabes en qué momento te va a lanzar un jab o el cross y con qué velocidad. Y ahora puedes rechazarlos tanto con la derecha como con la izquierda. Los que vayan arriba, pero también los que vayan abajo. Ahora veamos el bloqueo con las dos manos. En este asegúrate de no perder de vista a tu oponente y no voltear la cara cerrando los ojos cuando te lanzan el golpe. Por ejemplo, puedes tener la vista apuntando siempre al pecho de tu rival y eso te va a dar muy buena visión para poder ajustar lo que ves a los lados, arriba y abajo. El siguiente es salir de la zona de ataque con el paso atrás. Aquí hay que tener en cuenta la posición en T de tus pies. Mantienes un mejor balance, tienes más posibilidades de mover la cintura, de desplazarte a los lados, a diferencia de la otra posición, la frontal, donde el pie de atrás está más cerrado, tu posición va a ser muy rígida y al mismo tiempo te dejará fuera de balance, apenas vas a poder cubrir el golpe y vas a tener menos opciones de moverte. El que sigue no es tanto un movimiento común, podría decir que es un ejercicio de coordinación nada más, aunque el objetivo va a ser lograr juntar los dos movimientos, es decir, hacer el bending como lo están viendo y el paso atrás al mismo tiempo. Primero lo entrenamos por separado y luego los juntamos. También podemos caminar hacia atrás de esta manera, no solo desplazarnos con saltos, sino que podemos ajustar nuestra posición haciendo esto. Recuerden que estamos viendo una serie de movimientos que debemos incorporar a nuestra manera de boxear para balancear muy bien nuestra defensa y nuestro ataque, pero sobre todo para hacer caer a nuestro oponente en la desesperación con nuestros movimientos defensivos y poder aprovechar los errores que empieza a hacer a partir de una buena defensa. Espero les haya gustado la información. Si quieren ver más de estos videos, por favor suscríbanse. Los espero en el próximo video. Cuídense mucho.